Un ejercicio muy simple en esto de encontrar la propia voz es imaginar aliados e imaginar antagonistas, como en esto de las tareas de los héroes. Entonces lo que vamos a hacer, también muy sencillo, es imaginar escenarios y por disparatado que parezca, en cada escenario, quiénes serían nuestros aliados y quiénes serían nuestros antagonistas. Ahora, entonces, escenario, te subes a un autobús, no importa cualquier autobús, ¿quiénes serían tus aliados en esa situación? ¿Quiénes serían tus antagonistas? Estás planeando vacaciones, ¿quiénes serían tus aliados y quiénes serían tus antagonistas a la hora de planear vacaciones? ¿Quieres ver tele esta noche mientras estás cenando en tu casa? ¿Quiénes serían tus aliados y quiénes serían tus antagonistas? Cualquier otra, ¿quieres jugar al fútbol? ¿Quieres levantarte más tarde de mañana? No importa, cualquier escenario que sea cotidiano, muy cotidiano, y en esa situación, ¿quiénes serían tus aliados y quiénes serían tus antagonistas? Gracias.